¿Qué pasa si alguien le dice por tu seguridad no lo publico? ¿Qué haces? No, nunca me ha pasado. O sea, yo lo he publicado. Si voy a decir, mirá, pasar un problema personal yo, yo digo, dale, dale, dale. O sea, yo vivo de esto, asumo las consecuencias de mis actos. Soledad no entiende nada. No, no entiendo lo que quiere decir por su seguridad, no lo entiendo. No lo entiendo lo que quiere decir por su seguridad física. Sí, sí, personal. O porque la van a despedir. Cuando empiezas con la investigación, recibís amenazas de muerte. Entonces, denuncias en el canal las amenazas de muerte, pero que seguís adelante, porque tenés todas las pruebas. Y entonces el canal sale con sus abogados a decir que no, te queremos proteger. Bueno, eso es un cosa. Es una decisión individual del amenazado, ¿no? Sí, sí, sí. El amenazado, yo creo que la gente que está amenazada es muy respetada, es muy respetable y hay que respetar lo que decida, ¿no? Si la persona que está amenazada quiere parar la investigación, tiene todo el derecho del mundo. Pero hay que ver si está o no amenazada también. Pero si quiere seguir, el medio tiene que respaldarle necesariamente. Pero hay que ver si está o no amenazada. Perdón. Bueno, creo que fue interesante, aunque nos fuimos por otros temas que tienen que ver también con el periodismo. y como se acerca la hora de las empanadas y el vino que ofrece FUPEA, ¿no? ¿No es así? Ah, bueno. La última pregunta, por favor. Era una sugerencia, entonces. Señor, ¿no? Yo quería decirle lo siguiente. ¿Lo puedo prender? Como balance de todo esto... Hay que prender el micrófono. Sí, como balance de todo esto, yo digo lo siguiente. Apúntelo. Sí, veo que hay acá una actitud de, estamos en una cosa nueva, no sabemos bien cómo manejarla, ¿verdad? Todo esto es sorpresivo. Pienso que con el tiempo todo se va a decantar. Porque cada vez, es decir, le vamos a encontrar la vuelta, cada una de las dificultades que ustedes encuentran, porque cada vez que apareció una cosa nueva, siempre provocó escándalo, el mundo se hunde. ¿Recordarán ustedes que don Quijote considera que el mundo se hunde porque ha aparecido el cañón? Y ahora el más valiente caballero andante va a morir por un cañón disparado por alguien cobarde que huye después de disparar. El mundo se va a hundir. Yo pienso que una revolución más grande que eso fue la del telégrafo. Ahí sí que se transformó todo. Hasta la diplomacia. Hasta la época del telégrafo venía un embajador y decía un país protesta y hace un ultimátum. Si no era catado, venía el rey y decía no, actuó por su cuenta. A partir de ahora es todo instantáneo. Pero empezaron a buscar la vuelta también al telégrafo y recordarán ustedes, cuando Garibaldi llega a Palermo, se encuentra que Palermo acaba de telegrafiar a Nápoles. Ahí vemos barcos enemigos. La revolución cuando ya ha sido controlada por el gobierno. El telégrafo, como no tiene cara, permite cosas que ahora no se podría. Pero revolucionó todo. Y yo pienso que con el tiempo, estas dificultades, se va a ir contando, se va a ir buscando la vuelta. Y tal vez lo que acaba de decir el señor Econadamón, tal vez tenga un poco... Lo que decanta en realidad es que esas cosas impactantes, en el fondo, desaparecen muy pronto. Usted ha hablado del tema de Jaime. Yo digo, yo siempre le digo a la Nación. Cuando me encontré cinco páginas un día dedicadas a Jaime, yo las salté. ¿Por qué? Porque en el fondo pienso el problema de la justicia. Yo como lector, me interesan las cosas más importantes. Y vamos a ver que, ahora, el que se dedica a la especialidad, puede ser que le importe. Entonces a mí me parece que también a veces se va la mano en buscarle la lupa, cuando el lector común, que somos nosotros, no nos interesa tanto el detalle, sino la conclusión final. Porque si al final termina la imponida, como la coima del Senado, ¿para qué quiero tantos detalles si al final de la historia se comprende la historia? Así que pienso que con el tiempo vamos a aprender a convivir con esto, le vamos a buscar la vuelta, como lo de Garibaldi o lo que fuere. Y yo pienso que el mundo no se va a hundir, porque no se hundió cuando se inventó el cañón y los caballeros andantes siguieron siendo muy valorados, ¿verdad? Y no todos murían. Le digo una cosa más, yo recuerdo otra cosa más, me viene a la mente que cuando Truman anunció que se había inventado la bomba de hidrógeno, la superbomba, decían los diarios, una sola bomba puede arrosar con la humanidad. Era otra vez la vuelta al cañón de Don Quijote, ¿verdad? Eso es todo. Bueno, muchas gracias, señor. Y ya con esto terminamos. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias a nuestros palenistas por la charla. Y bueno, terminamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, brevemente gracias a vos, Juan, también por tu moderación, comentarios a los paralistas que realmente, como dijo Pablo y como yo anticipé, fue un lujo escucharlos y probablemente no vamos a desgrabar todo este material y vamos a difundirlo porque creemos que es importante que circule esta discusión y que trascienda también los ámbitos de este encuentro. Quiero agradecer muy rápidamente... Ah, primero quiero hacer una mención. Estábamos hablando recién del tema de la cláusula de conciencia. Lo puedo anticipar, señor presidente, porque es presidente de FOPEA, Gabriel. Estamos terminando un proyecto propio de cláusula de conciencia de FOPEA y el día del periodista, el próximo día del periodista, lo vamos a dar a conocer, a publicar. Hay un proyecto de Norma Morandini, exactamente. Sí, sí. Hay un proyecto de Norma Morandini. Recalde, es tu superador. Más importante, además, dar la discusión, como tú bien marcabas. Y bueno, además de agradecerles la presencia, quería invitarlos nuevamente a que estén en contacto con FOPEA a través de Twitter, de Facebook o de nuestra casilla de mail para recibir la información, los comunicados del monitoreo de libertad de expresión y también de las actividades. Y por último, quiero agradecer a Agustín, a Alejo, que ahí están con las cámaras y con la computadora ayudándonos a también armar esta actividad. Y a Soledad, que es un factotum imprescindible de FOPEA. Bueno, nada más. Muchas gracias y gracias a la UPEA otra vez por alojarnos gentilmente. Hasta pronto. Gracias.